Habla y no sabe que yo te iba a darle Baby, don't you want up, if I want your number Ay, 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 bam, bam, baby, bam, bam, bam Que tú quieres, vale, habla y no sabe Y yo te iba a dar, ay, bam, 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 baby, bam, bam, bam Dime si te vas, ya te tienes cansado Si no te quedas, baby, yo te pan darf Because I wanna dance when I dance down down Dime si te vas, ya te tienes cansado Si no te quedas, baby, yo te pan darf But I wanna dance when I dance down down ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!